Música Le informo que tenemos 24 academias ya trabajando con 2.400 niños. Hoy estamos muy contentos de que esto ya es una realidad con apoyo de CONADE. Seguir y que sembremos una semilla que florezca y crezca. Muchas gracias a todos por venir, que se diviertan y que aprovechen mucho este programa que el gobernador Francisco Domínguez Servién tiene para ustedes. Con permiso. Desde Jalpan, ahí la línea de honor, el pequeño Emiliano. Nos comprometemos a echarle muchas ganas en el fútbol y al estudio, ya que es una oportunidad que tenemos los niños. Quiero decirles que esta administración le va a poner muchas ganas para que existan muchas academias de fútbol. Aquí ya el titular acaba de decir, empiezan estas brigadas para beneficiar a 2.400 niñas y niños que les gusta jugar fútbol en Querétaro. Pero la meta es llegar a 10.000. Que van a jugar en Gallos Blancos. O que van a jugar en el Cruz Azul. Que van a jugar en las Chivas. Que van a jugar en los Pumas. Quieren canchas de fútbol 7 o 9 en sus primarias. Se van a echar una cascarita con Pancho Domínguez. Y de la mano con sus instructores. De la mano de sus escuelas. Y de la mano de sus mamás. Y de sus papás. Vamos a hacer que sean jóvenes sanos. Niñas y niños sanos. Niñas y niños deportistas. Y niñas y niños con puros 10 en la escuela. ¿Verdad que se sacan puros 10? Los invito a que todos nos vayamos para allá. A la portería. Ahí Marcos se va a echar un penalti. Yo lo voy a tirar. Y él se va a poner de portero. ¡Hoy a las 3! ¡Corazos! ¡Muchas gracias! ¡No, saluden por favor! ¡Saluden por acá! Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. ¡Gracias! Gracias.